¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yamchi! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Algo interior de mi prisión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, siente, siente! ¡Y así pronto disfrutarás! ¡Sigue tu dolor del tiempo! ¡Sigue mucha atención! ¡Sigue, siente, siente! ¡Y así pronto disfrutarás! ¡Tú enemigo y todo el amor! ¡Vamos del amor! ¡Sigue, siente, siente, siente! ¡Suscríbete al canal!